Debemos estar conscientes de que este cambio climático entraña también cambio en nuestras costumbres, debemos de abrigarnos en las primeras horas de la mañana principalmente para evitar enfermedades de las vías respiratorias. Con la llegada del Frente Frío número 16 que está pasando sobre nosotros, indicó el director de Meteorología Municipal, don Luis Antonio Morales Ocaña, la población de Playa del Carmen debe estar prevenida si es que andarán en la calle, ya que si bien es cierto no se esperan intensos chubascos y apenas se comienza a sentir el descenso en la temperatura a tempranas horas, también lo es que seguirán descendiendo y se espera la llegada de lluvias y lloviznas. Para nosotros como apenas estamos sintiendo este cambio, hoy amanecimos con 21 grados, esperamos que pudiera llegar a los 19 grados la mañana de mañana y cielo mayormente nublado, con lluvias y lloviznas persistentes. Ahorita la llegada del paso de estos frentes fríos cuando es de noche no nos genera tormentas, solamente cielo nublado con lluvias y lloviznas. Pronosticó que así como se han roto récords en las altas temperaturas, también se espera que para enero-febrero el frío arrece aún más, por lo cual comentó, es importante extremar precauciones para que el frío no lo coja desprevenido y lleguen las enfermedades respiratorias. Podríamos, incluso yo estoy pensando que podríamos llegar hasta los 14 grados, 14, 15 grados, como veo la situación de estas masas de aire polar que se están moviendo e incluso los frentes fríos ya están llegando a la península de Yucatán. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.